¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos? En esta ocasión les habla su compa Echaramambo y pues les voy a presentar este tremendo tololoche que nos acaba de llegar desde Mazatlán, Sinaloa, este tremendo tololochón y primeramente pues le quiero agradecer a mi compa Gerardo mi compa Gerardo tiene una tienda en Mazatlán que se llama la tienda norteña allá en esa tienda ustedes pueden adquirir un tololoche como este o otro diseño, otras maderas diferentes pueden adquirir también bajo quintos pueden adquirir cualquier tipo de accesorios que sean necesarios para tu grupo, para tu banda ahí con mi compa en la tienda norteña les encargo que sigan las redes del viejón se las voy a dejar por aquí por un lado en Instagram y en Facebook también y pues les voy a presentar este tremendo tololochón que nos mandó mi compa desde allá es un tololoche de cedro vaciado pintado de negro en acabado estilo semi mate el diapasones de granadillo diapasones de granadillo junto con la paleta de acá abajo también de granadillo estas letras de acá abajo es el logo de mi compa Gerardo así que cualquier por ejemplo instrumento, cualquier accesorio que ustedes adquieran de por allá que tenga este logo pues ya lo saben es de la tienda de mi compa y les encargo que se echen una vuelta por la tienda de mi compa y chequen lo que él tiene para ofrecerles a ustedes ahí y les aviso que próximamente próximamente las Charmamos Drinks van a estar ya disponibles en la tienda de mi compa en la tienda norteña para todos mis carnales de Mazatral Sinaloa y del estado de Sinaloa que también nos ven por allá y saludos para todos mis compas de por allá toda la música de por allá muchos saludos pronto vamos a tener un poco más de presencia por allá y pues el tololochón les comento que viene con una pastilla Fishman esta no la he calado todavía esta la voy a dejar para un video posterior vamos a ir al estudio a ver qué tal qué tal saca sonido esta pastillita y también pues le vamos a hacer su video de antemano les comento que esta pastilla está integrada al puente aquí el puente está ranurado y la pastilla está integrada entonces tiene algo interesante por ahí la pastilla y próximamente se lo voy a dejar en un video también las cuerdas las cuerdas estas son las cuerdas de goma que también les vamos a hacer un review de estas cuerdas junto con otras cuerdas más tradicionales para tololoche y también pues lo vamos a dejar para un video posterior por mientras pues se los dejo aquí para que lo chequen el tololochón cualquier pregunta cualquier duda que tengan sobre este instrumento me la pueden hacer a mí o a su compa Gerardo en las redes de él en las redes mías cualquier cosa déjenme un comentario no olvides suscribirte cualquier cosa estamos a la orden viejo muchas gracias saludos y para que lo escuchen ahí está pues mis compas saludos no olviden suscribirse al canal tengo más videitos por ahí que les pueda interesar y ya lo saben cualquier pregunta sobre este este tremendo niñote cualquier duda que tengan déjenme sus comentarios y saludos gracias gracias